Esta es la historia de una niña, una historia que nadie quiere escuchar. Ella, Celeste, viajó durante horas y días en un espacio muy pequeño para llegar a un destino más amable, pero alejado de su familia, de sus seres queridos. Si te caes, tienes muy pocas probabilidades de llegar al destino. Dice la leyenda que si te has perdido y te encuentra un alma pura, utilizará su magia y te llevará a tu destino. Celeste está mejorando. Ha vuelto a comer y beber por sí misma. Ya no necesita el gotero. Ahora está en una casa de acogida para menores no acompañados. La asistente social que la está ayudando la acompaña a las curas todos los días. Pero aún me he quedado un largo camino para estar a salvo. Aún tengo que sufrir desprecio, acoso y enfrentarme a la realidad. Estoy sola, pero mis padres quisieron que tuviera ya no un futuro, algún futuro. Así que Celeste aguantará. Y aunque esté rota en mil pedazos, aprenderá a sonreír de nuevo, a relacionarse con los demás, a no llorar cada noche. A ser una niña. A ser una niña. A ser una niña. Gracias.